Editorial San Pablo presenta Al servicio de la vida Tema Cultivarse es también llenarse de amor y perdonar Creo que para su evasión aprovechó una migración de pájaros silvestres La mañana de la partida puso bien en orden su planeta Creía que no iba a volver jamás Adiós, dijo a la flor He sido una tonta Le dijo por fin Te pido perdón Procura ser feliz Ahora me he consolado un poco Es decir, no del todo Pero sé que verdaderamente volvió a su planeta Experí Él creía que nunca volvería Pero volvió Renovado Diferente Pues en su viaje a través de los asteroides También tenía por finalidad Instruirse Y entre tantas cosas que descubrió Aprendió que amar Es perdonar Es recomenzar Es volver al amor perdido Perdido por la inexperiencia de quien no supo amar El autocultivo de los sentimientos de nuestro corazón Nos revela sin duda Una serie de males que han quedado almacenados en nuestro subconsciente Y que todavía no han sido perdonados Al descubrirlos por medio de una terapia individual o grupal Su manifestación nos hará revivir todo lo que pasó Y nos aplastará nuevamente Si es que no asumimos los hechos con el corazón lleno de amor Perdonándonos y perdonando a todos Los que causaron los daños que nos afligen No hay nada mejor que la sabiduría y la fuerza Para aceptar con serenidad Todo lo que no puede ser cambiado Porque ya pasó ¿Está presente? Sí En los efectos En las consecuencias muchas veces desastrosas Pero que desaparecerán En la medida en que seas capaz de poner amor En la realidad que te ha herido Originando un vivo sentimiento de perdón Cargado de emoción y amor Capaz de devolverte el estado original de paz Que te ha sido robado Solo el perdón devuelve la paz Jamás nos curaremos Si seguimos maldiciendo lo que ocurrió Removiendo pensamientos negativos Llenos de pena, de amargura y depresión Nunca podremos sentir el gusto de la alegría Jamás nos sentiremos libres Seremos los eternos prisioneros de nuestros males pasados Los que seguirán postrándonos Robándonos el entusiasmo por la vida Haciendo de nosotros Personas tristes y agrias Insatisfechas con nosotros Y con los demás Y hasta con el universo que nos rodea Que también pierde su brillo El encanto de las mañanas con cielos azules O la maravilla de los atardeceres Todo esto porque todavía no has perdonado lo suficiente En profundidad Líbrate ahora de los sentimientos negativos de tu corazón Por el poder de tu fe Y de tu mente Una fuerza poderosa Capaz de producir milagros de transformación Y vida nueva No digas que es imposible Es perfectamente posible Cultivarse es también llenarse de amor Y perdonar Del autor Carlos Smith En su libro El secreto de realizarse Al servicio de la vida Es un espacio de Editorial San Pablo Llámanos al teléfono 2272-00300 Y visítanos en nuestro sitio web www.sanpaulochile.cl Te esperamos ¡Gracias!